Soy tonero de corazón y le canto a mi pueblo Gracias por la invitación y voy a hacerlo con espero Escuché este tonero, a mi pueblo le canto de corazón Cantaré hasta que la muerte me recoja Sí, por eso le digo al pueblo, escuche este tonero El no es el que inspira, que improvisa en la canción Respetando el texto Soy casonero Y darrienta a su imaginación con rimas y versos Soy casonero Gracias a la vida que me ha dado este don Soy casonero Y me ha dado este don Cantando por suelo Soy casonero Soy casonerito, a por el camino Canta, canta Rupero, canta, cántale En la esquina ya no hay la voz Y viva Perú, señores Por favor Oye mira, para que lo bailes un baile Para que lo bailes, para que lo goces Estamos gozando con sabor Tres hermanos que te cantan de San Francisco con corazón Los bebes, sonido y Luis, por favor ¡Canta, cántale, lejos! ¡Canta, cántale, lejos! Para todos mi pueblo latino De corazón ¡Canta, cántale, lejos! Yo te sonido con clave, mucha salsa y sabor ¡Canta, cántale, lejos! Yo soy sonero y vivo cantando al mundo. ¡Canta sonero! Gracias a Kiki Sánchez por invitarme a la tarima de los rumanos, un babino que aportó a leer. Quienes de bolcha y muchas estrellas, Mimi Rivera no es una de ellas. Estamos todos soneros que nos van acá. Y un abrazo que falta. ¡La cochita! Y llegó el orincarico. ¡Para cantar! Oye Kiki, las gracias te quiero dar, por invitar a la cólera a soñar. Vendo de la selva con un cargamento y el corazón contento de felicidad. Al que cante, cante, sonero y vivo, te lo traigo con sabor. Soy de Lima, Perú, con tremendo sentimiento, ¿pa' qué bailes tú? Te lo dicen, mira, Marcelo Villar, de Lima, Perú, ¿pa' qué bailes? La sangre nueva y la salsa en Perú. ¡Vale Kiki, aprieta! Con Kiki Alemán y Kiki Sánchez, mi hermano, ¡uy! Para todos los salseros, aparte de Kiki Alemán. ¡Vale Kiki Alemán! Le canta al pueblo, le canto el amor, y tiene que estar preparado, si en algún momento mira otro y otro lo retó. Cuéntalo que no cuente el autor, es como la campana y el bongo, que repica el suelo y después dañarlo para el bailando. ¡Este soy yo! ¡Tanta sonero! ¡Tanta sonero! ¡Oye, festejo! ¡En mi bachicha! Ritmo de la frita, es la que llevó el Perú, llegaron el gobierno con la patica y el congui bantú. Cuando ya lo cantes, cuando lo goces tú, 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 y tú. ¡Gosa! Así se canta en la selva, en el norte, en el centro y el sur. Así se canta en el Perú. ¡Viva Perú, señores! ¡Gosa! 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 ¡Gosa!